¿Qué es la rueda del negocio? El negocio es muy importante, no solamente para la actividad turística, está Piura en la parte norte, siendo parte del destino playas del norte, que para nosotros a nivel de turismo receptivo, a nivel de turismo interno es muy importante. Y por el lado de las exportaciones también tenemos productos relevantes como por ejemplo las uvas, el mango que se exportan, los blancostinos, así que estamos trabajando bastante fuerte para poder poner en vitrina los productos de exportaciones y de turismo. En esta rueda del negocio se están participando regiones, en el caso del turismo por ejemplo de la noramazónica, no solamente Piura, sino también los atujes, están regiones como San Martín, Loreto, en el caso de exportaciones igualmente tenemos otras regiones que están participando. Estamos con expectativas de crecimiento hacia finales del año, esperamos cerrar en total en exportaciones no tradicionales con un 5% de crecimiento hacia finales del año, así que estamos trabajando a través de las diferentes actividades de promoción comercial para poder seguir poniendo en valor las cartas portables que tenemos y teniendo espacios para la comercialización de los diferentes productos. Mira, sectores muy importantes como por ejemplo la agricultura que van a tener un crecimiento en los próximos años, son sectores a los que hay que ponerle mayor fuerza en lo que es tanto el desarrollo de la parte exportable como la promoción. Y por el lado del turismo también tenemos una región que tiene mucho potencial de crecimiento, no solamente hablamos de playas del norte, sino que hablamos de por ejemplo segmentos especializados como el turismo de reuniones y eventos. Hoy día nos estamos reuniendo justamente aquí en la organización de un evento importante para la región y así como este podemos atraer otro tipo de eventos tanto nacionales como internacionales también. Entonces hay diferentes segmentos de mercado que podemos ir trabajando tanto por el lado de exportaciones como por el lado del turismo para poder generar crecimiento y sumar a las cifras de crecimiento anuales que tenemos para el país. Acabamos de estar ayer en una reunión con los gremios de turismo muy importante para articular esfuerzos porque para nosotros el trabajo articulado público-privado es vital, es relevante. Y por otro lado hoy día también hemos estado en una reunión con la Sociedad Nacional de Agricultura que han venido desde Tumbes y estamos trabajando articuladamente también por el lado de exportaciones. Nosotros vamos a hacer una visita a una planta y la idea es seguir articulando esos esfuerzos para poder generar este crecimiento que tenemos, como les decía, como reto y desafío para el país para este año.